La isla soterrada se compone de una fosa de 4 metros de largo por 2 metros de ancho por 2 metros de profundidad que aloja una estructura galvanizada construida bajo normas ACTM la estructura galvanizada que aloja a 3 recipientes o contenedores de basura cada uno con media tonelada de capacidad es decir que la isla puede almacenar 1.5 toneladas de residuos sólidos urbanos La isla es operada por un sistema hidráulico accionado por el camión compactador de basura El camión está ubicado en la calle Retiramos una línea hidráulica que alimenta a la isla con 2.500 PCI de presión del sistema hidráulico En la parte superior de la isla ustedes van a apreciar es una loseta, es una parte arquitectónica y 3 buzones, 2 buzones para basura común y uno para reciclaje Entonces vamos a proceder a levantar la isla para que ustedes vean el sistema que está en la fosa Como ustedes ven en este momento el sistema hidráulico del camión recolector de basura está alimentando los dos cilindros hidráulicos que impulsan la isla soterrada Una parte muy importante, los colores que estamos utilizando Los colores que estamos utilizando es la normativa europea justamente para el tema de islas ecológicas Son colores gris oscuro para desechos comunes Y el azul que es un color internacional para el tema del reciclaje y principalmente de plástico Uno por uno, uno por uno ¿Cuál es la parte más importante de este sistema? Como ustedes ven los operadores en ningún momento entran en contacto con los residuos que se encuentran dentro del contenedor de basura El contenedor es ubicado en el sistema lifter que ya poseen los camiones Y volteado lógicamente con sistema hidráulico también para desalojar la basura que contiene a la bandeja de la caja compactadora de basura Una vez que la basura ha sido desalojada en la caja compactadora Los contenedores son otra vez reubicados en el respectivo casillero de la estructura Como ustedes ven el desalojo de la basura no les lleva más de un minuto Quiere decir que mientras el camión llegue, sube la isla, desaloja los tres contenedores Otra vez baja la isla y se va el camión Nos tomaría máximo cinco minutos Cinco minutos para desalojar una tonelada y media de basura Realmente es un sistema muy ágil y muy versátil Toda la operación se hizo con el carro en relantí O sea, trabajando apenas a 600 RPM Si nosotros aceleramos del camión a 1000 RPM Pues lógicamente que los tiempos de subida, de bajada y de trabajo de lifter Lógicamente bajan a la mitad Quiere decir que con el camión acelerado se puede hacer esto Máximo en tres minutos de tiempo de desalojar la tonelada y media de basura Esta isla soterrada como ustedes pueden ver tiene tres buzones Dos son para desechos comunes y el del centro es para desechos reciclables Vamos a enseñar a la ciudadanía para que separe sus desechos de la casa Vamos a ir puerta a puerta Y también preocupados de este centro comercial importante que existe aquí en la ciudad Porque tienen el inconveniente con esos contenedores La gente llega, saca las fundas, empieza a reciclar Lo que le sirve se lleva y lo demás va dejando ahí Entonces esa situación no podía continuar Y por eso es que hemos puesto esta isla frente al centro comercial Para que sea uso de todo este punto Porque van a salir todos los contenedores superficiales De los sitios donde se encuentran estas islas Hacerles la invitación a la ciudadanía que colaboren, que cuiden El sistema tiene un empaque en todo el marco El empaque hace sello con el marco que tenemos en el filo de la fosa Y con esto nosotros explicamos a la ciudadanía Que esta isla no se va a inundar como creía mucha gente Igual aquí para que entren roedores pues es imposible Es la superficie demasiado lisa Es va a ser inoxidable No van a entrar roedores, peor inundarse Lo que sí le pedimos a la ciudadanía Es el correcto manejo y uso de los buzones La TACUMBA tiene un sistema de videovigilancia También nosotros en los sectores donde no haya videovigilancia Vamos a hacer convenios con las viviendas La mayoría de ciudadanos ya tienen en este caso cámaras Y también para precautelar el uso de estos bienes Y también la durabilidad Los bienes van a ser asegurados Mediante una póliza con una aseguradora Aquí tienen que ir las fundas negras Y eso vamos a ir en este caso enseñando puerta a puerta a la ciudadanía Y en el azul las fundas celestes Que es del material reciclable Van a ser recolectados de manera diferenciada El reciclaje va a otro vehículo Que en este caso va directamente a ser entregados A las asociaciones de recicladores Y esto va al sitio de disposición final En donde también hay un nuevo reciclaje Y de ahí se hace lo que es compactación de basura Actualmente nosotros tenemos el inconveniente Que vamos recogiendo la basura y colocando dentro de los contenedores Lo que van dejando fuera Pero en este caso como las islas son más bajas Este es un sistema inclusivo Aquí puede colocar un niño Una persona de la tercera edad Entonces ya no hay pretextos A que coloquen fuera del contenedor Y adicional obviamente ya el Consejo Municipal Ha dispuesto de que se apruebe ya la ordenanza Que es una ordenanza que ya incluye este tipo de sistemas En donde a la ciudadanía se le insta A separar la basura y también a colocar de manera En este caso adecuada Las asociaciones se ha considerado el mismo monto Que está desde el año 2010 Va a las asociaciones desde 20 dólares hasta mil dólares